Hay en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Defendió su derecho, de la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad, en esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer...